El presidente Hugo Chávez Frías en cautiverio. ¿Cómo transcurrieron esas horas? ¿Con quién habló y qué dijo el presidente cuando fue privado de su libertad la madrugada del 12 de abril? Vamos ahora a presenciar las vivencias del primer mandatario nacional. El presidente Hugo Chávez 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 la posibilidad, que yo estaba grabando antes, pero no hubo capacidad de huir, y ahí se ha reído de todo, y creyeron que ya, ya, ya es ahí, pero aquí mucha gente no lo sabe todavía con el interior, pero yo lo sé yo, yo lo sé yo lo puedo hacer, pero yo lo puedo hacer, y eso va a ser algo, yo no puse la discusión, yo lo puse esa noche, o lo decidí a la verdad, el Estado de Uruguay me dijo, no te rindas, todas las manos de corrección, cobarde y desleal. Yo ordené en la mañana, aquí está el plan de vida, lo tengo que estar haciendo, cuando el teléfono de inteligencia de la misma fuerza armada de la fuerza, de la misma fuerza armada, de la misma insolución de la fecha, y que el teléfono de inteligencia, el agregado del tesoro de Cuásito, que estaba aquí, trajo armas, de todo salido entre ellos, y ordené ante tanta evidencia, plan Ávila, el teléfono, el teléfono, el sol, el teléfono, se me desapareció. Lucas, plan Ávila, no sé qué vamos a estar pensando, plan Ávila, bueno, no sé si, pero está bien que está hablando. Estos hayan, no, un acompañamiento. Sí, sacaron un radio que yo tenía, y empezó a buscar la red, y a la hora de hacer la red, la observing la crisis. ¿El vacilado qué está pasando? Bueno, se me bajó la hemocería, que estaban buscando la red, ¿quién se lo genera algo? Aunque parece que aquí el pasado, bueno, hay una solución que les da a ti. No se ve por qué. Si yo estoy en mano, bueno, ya que lo hará. No sé, en la realidad. Yo he trancado, yo he trancado. Todos se fueron tratando de evitar si no lo tanto sería. Si ellos hubieran movido, la historia señalara responsable de ti. la toma en la militaridad, en la mañana de ese día, ellos tenían toca y ellos también que venían, que se fueran insolucionando, por lo demás, que alguno de ellos era como que yo como que estaba en el barrio. Habido. Se escondió. Se escondió. Se escondió. Llamé a la capital, el barrio. Es importante. En el barrio, no sé, yo la habitación no reconozco. Un barrio, es importante. Ese es importante. Me dio consultado, que siempre me dio a tener, generalmente, que tuve la visión, y a eso me he obtenido un número de que se ha hecho y me lo conocen. que era la ciudad de los baruchinos y sus perros. Y yo quiero que el presidente de nosotros, le daba a mi comentario que, a esta altura, yo voy a negar a ella. ¿Por qué? Hay que conquistar aproximadamente. Y yo soy el presidente. Y yo soy el presidente. Y yo soy el presidente. Yo soy el presidente. Y yo soy el presidente. Yo soy el presidente. Y yo soy el presidente. Y yo soy el presidente. ¿Por qué? La noche y la noche, sí. Yo para evitar... Eso, yo. ¿Qué es eso? Un comandante, un comandante de tanques. Me llamó Maracayos. Mi comandante. Ordenme y me voy por los tanques. le dije, no, usted es ahí alcalá tenemos ocho batallones que no van a cumplir esa hora en el desfocante al ejército le dije, no, despece pero yo quería hablar con ellos yo les dije a esta gente, permítame hablar del marido porque yo soy el presidente y todo eso se va a hacer y se quedaron y se quedaron y aceptan fe amor y sentido y se quedaron 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 cad sal o no pesta Badrach o Mrs fils y a esa gente en la ciudad y ellos saben quién soy pero comprobar permiten, pensar cómo van ayudando pero yo voy a pasar por favor dibuiste está calentas. para que uno por el día, mañana por el día. Por su habitación, por el día de hoy, por el día de hoy, por el día de hoy, de bueno a más que a otro. Si en el rato se lo hacen así, si no hace el día de hoy, por el día de hoy. Positos, 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 Positos. ¿Está bien? A ver, para que sea mejor, saludos. Como la policía. ¿No se te va a pasar del final? No, no, no. No, 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 no. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.